El día de hoy se cambiaremos de cuerpo, el PAI va a ser yo y yo voy a ser SPAI. Los amo mucho más, quesitos. Cinco corazones. Oye, no, le voy a decir a Danielita que estás hablando, no trae a la niña. Le dio like a Renata y le comentó que está más hermosa que yo. ¡No, el PAI! Hola, mamíotos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy se cambiaremos de cuerpo, el PAI va a ser yo y yo voy a ser SPAI. ¿Qué? ¿Es en serio? Y lo haremos durante 24 horas. ¡Oh no! ¡Oh my God! Eso va a estar muy intenso, Danielita y SPAI. Le voy a cubrir todo lo que hace que vean chicas y así. Oigan, pero si este video llega a 50.000 likes, SPAI y Danielita tendrán que pasar 24 horas encerrados en el carro. ¿Sí? ¿Cómo que 24 horas encerrados en el carro? Sí, ni modo. No, 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 Karen, por favor. Yo no sé, todo depende de los panquecitos que están viendo este video. Así que si tú quieres ver este video, ya sabes qué hacer, suscríbete, no olvides dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que ellos puedan hacer este video. ¡No, tengo nervios! Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica de mi canal, que están suscritos con la campanita de notificaciones activa. Que le dieron like al video. Se aseguran de tomar captura de pantalla. Me la manden por mensaje a mi Instagram, que no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos. Y así de fácil se van a quedar un saludito. Saludito para Ainhoa. Saludito para Julieta. Saludito para Irmí. Saludito para Lucía. ¿Qué es lo primero que haces en tu día a día? Pues la verdad, yo qué hago primero en mi día a día es que yo me cepillo el cabello para desentránmelo y pues mi mamá le digo que ya estoy lista para que me peine para él no grabar. Así que es para ver, este tiene que peinar. Y también me maquillo. Ay, me voy a cepillar mi cabello, pero hago siempre que me cepillo, pero nunca me cepillo. Así que voy a hacer así y ya aquí me voy a quedar. Mami, ya me cepillé el cabello. Voy. Ay, no me cales, me vas a arrancar el cráneo. Míjense que yo tenía cepillado, ni te cepillaste nada. Vete, me saqué un buen dedo. Sí. Ay, me vas a arrancar el cráneo. Hasta me eches la crema que luego tú me pones. Ni te puse con tratamiento, ni te cepillaste, ni nada. Y luego te estás quejando. Mejor nada más me voy con una diadema, sí. No, ¿cómo con una diadema te vas a ir a grabar? No seas fachosa, no, 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 no. Tienes que verte bien bonita, ¿cómo que con una diadema ya nada más? No, ahora te aguanta. Voy a mojarte el cabello que ni te mojaste el pelo ni nada. A ver, acuérdate que ya es sin tarde. Tienes un chorro de agua. Listo. Ay, de verdad. A ver, siempre te pones bien chula. Ay, mami, yo sí estoy bien. No, no, no voy a amarrar. Siempre te mueves. ¡Ah! ¡Me lastimas! Ay, ¿por qué son tan dramáticos siempre los niños? Ay, me jalas mucho. Me vas a dejar pelotas porque se te viene mechón a mechón. ¿Te vas a las dos colitas como te gustan, va? Ay, yo quería una colita, nada más. Siempre quieres dos. Tienes bien hermosa, hermosa, me traigo y no me pincho. Ay, pues sí, yo ya sé que estoy bien hermosa, pero tampoco es para que me lo recuerdes. Ay, qué hermosas tus colitas. Ay, pero me aprietan mucho. Ay, no, ahorita te acostumbras, ya. Antes de dejar aquí las cosas para que te pintes como le gusta. Está bien. Pero no exageres, lo que luego te he hecho es un buen. Mami, pero no te vayas, también ponme de estas también y de las doradas para que se me vea que soy muy rica. Antes de que vayamos, ¿no podemos pasar por un helado y por una tapioca? Depende si nos da tiempo porque te estás tardando bien. No te muevas, no te muevas, ¿ves? Te tardas, no te enredaste el pelo. No, no, ya, 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 ya. ¿Y si también le compramos a mi hermano? Sí, también le compramos. Oye, mamá, a Spay también le puedo llevar, no es que a él también le gustan. Ay, creo que Spay siempre. Spay para acá, Spay para allá. Ay, Spay ha de soñar conmigo. Ay, no, no, no. Sí, ahorita pasamos a dejarle uno. Ay, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? Yo creo que me voy a poner este azul porque este es el que le guste a Spay. Esta parte. Brilguitos. Voy a ver. Esta parte. Así. Me voy a poner un azul porque Spay le encanta y me gusta cuando me dice que estoy bonita. A ver, así. Ya se va a estar aprendiendo de conmigo. A ver, así. Y yo creo que nada más en esta parte. Y me voy a dibujar un corazón. Son de color rosa, tiene color cabrón. Ay, bueno. No me puse mucho maquillaje porque si no mi mamá ni me regaña. Bueno, ya estoy listo. Está aquí. Ay, no me gustan mis chinos. Yo creo que me voy a dar así para que a las chiquillas les guste más porque a las chiquillas les gusta que yo esté bien lacio. No, estos chinos no. ¿Qué chinos tengo? No me gustó. Ya. Ay, no te puedo quedar. Yo puedo que Carlos hace unas manujas. Así. Lo voy a hacer así. 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 Ay. Ay. Así. Spay. ¿Qué haces? Ay, pues claro que le haciéndome mi cabello porque para que le guste más a las chiquillas. ¿Cómo que le guste más a las chiquillas? Si te escucha Daniela no te va a perdonar, ¿eh? Ay, a Daniela le gusta el borreguito. A Danielita no le gusta borreguito. Sí, sí le gusta, me lo dijo una vez. Así que no creas que Danielita es sano. ¡Sispa! ¡Qué malo, Daniela! Te voy a ir a acusar con Daniela. Le voy a decir todo lo que está diciendo a su espalda. Yo te he acusado con la espalda. Ay, 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 ay. Me voy a decir que no, aunque me tarde bastante, pero es que yo tengo que quitar bien guapo para los chiquillos. Y ya, así como sea, nada más. Me hago aquí, me atuisé y así ya me veo bien. Así no se me ven los chiquillos. Ahora me voy a comer. A ver, vamos a venir aquí. Uy, que me lo comió. No creo que me quede. ¡Guau! Este es mi unicornio, mi favorito. Y aparte, cambia. A ver, órale. Este sí le queda muy bien a Danielita. ¡No se te hace mal! ¡Guau! Este está muy bonito. Yo creo que voy a elegir este. Voy a ver qué me voy a poner. Esta está chida, pero no. Esta no es bien. Esta me gusta, me gusta. No es bien. Órale, este pantalón está bien chiquillo. Daniela, yo creo que me lo voy a poner con esta playera, ¿no? Daniela, ¿esto combina? No, chiquisipa, eso no combina. Nada, búscate otra cosa. Ahí lo voy a hacer al chile. Y ahí me voy a poner esto. Y aparte, con este pantalón se me va a obrear bien rico. Yo me voy a comer. Niños, ¿ya están listos? Ya voy. Ya voy conmigo. Ok, los espero aquí. Ya llegué, Karin. Yo soy la más diva. Veanme. Hola. Ay, Spy, siempre te vistes bien cholo. Ay, Daniela. ¿Qué tiene? Mira, esto combina perfecto verde con rojo y negro. ¿Espa? ¿Cómo iba a combinar? La verdad te iba como un así, eso iba así, eso era amarillo. Sí, Spy, tienes que empezar a ver la combinación de los colores. No, o sea, sí combina negro con negro y verde con... No, pero niña que sí es negro. Ay, pero yo ni modo, yo me vestí, ¿qué quieren que haga? Yo digo que cada uno me modele. A ver qué tal les va quedando el outfit y a ver quién está actuando mejor como el otro. Esto es una competencia. Que modelen primero las damas bonitas, o sea, Danielita. Ay, Danielita, te digo bonita. Bueno, entonces ya me toca. Veanme, voy a... A ver. Los amo mucho, franquisitos. Nunca lo olviden. Ay, Danielita. Yo, la verdad, sinceramente, te voy a sacar un 8.5. Ay, Karen, pero ¿por qué me sacaste 8.5? Si yo soy la más bonita de todas y soy una tipa. Pues es que, Danielita, te falto más... Fin. Te falto más... Más... Fin. Bueno, esta es la modelación del Cholo 0.5. A ver, vamos a comenzar. Soy el Cholo más grande de la historia. Cuando quieran, chiquillas. Así le gustan a todas. Síganme a mí, soy Spy Carmas. ¿Qué, qué, Spy? ¿Cómo que le gustas a todas? No, no, no. A ti solo te debería gustar yo. Ay, Danielita. Tú también le dices muchas cosas a los chiquillos. No te quedas. Ah, sí, pero mis panquecitos son mis panquecitos. Oigan, tranquilos. No se peleen. Estamos aquí tranquilos modelando. Relájense. Ok. Ay, Karen, como que ya no me gustó esto. Y tú, Spy, que deja de joloparte. Ve, princesa. No te vayas. No te enojes. Y a lo mejor es que cambien de actividad porque tú siempre te quieres pisar con todas las chiquillas. Oye, eso no es verdad. Es muy, muy malo. Chacallito. Chacallito. Cuando quieran, chiquillas, estoy soltero. Entonces yo gané, ¿verdad? Sí, yo gané. Siempre gano. Oye, yo soy muy competitiva. Yo gané. Ay, le voy a mandar fotos a las chiquillas. A mí me voy a tomar aquí una foto para las chiquillas. Qué guapo, Spy. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Todas las chiquillas mueren por mí. Ay, pero no te emociones. No te emociones, ¿eh? La chiquilla está viendo también. Corazón. Ahí está más guapa dos corazones. Cinco corazones. Oye, no. Le voy a decir a Danielita que estás hablando en otra niña, ¿eh? ¡Qué pasa! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Danielita, ve! ¡Córrele! ¡Déjame hoy! ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás hablando con otras niñas? Ay, ese Spy es bien útil. Danielita. ¿Qué pasó? Te tengo un chisme. Spy anda hablando con otra niña. Ah, sí, pues no te quejes porque a mí también me gusta el borreguita y cuando yo hable con él te vayas a andar quicando, ¿eh? No es cierto, Karen es una chismosa. Yo no dije nada, Danielita. En serio, no dije nada. Pero hasta acá te estoy escuchando que le estás dando like a otras niñas. Exacto, yo te vi. No, mientras, no seas mentiroso, Spy. No es cierto, Nura. Yo es que me hackearon la cuenta, de seguro. ¿Quién no me crees esos trucos de los niños? ¿Ya ves, Spy? Eres bien mentiroso. Ay, no, Danielita. Estás muy guapa y muy bonita. Ay, Spy. Yo ya me sé esos trucos que siempre me aplicas. No, estás bien hermosa y además estás bien bonita. No me toques, no me toques, déjame. Ay, pero Danielita, como que ese short te queda muy cortito. No mejor te hubieras puesto algo que te llegaba a joder la vez. Ay, sí, pues tú también. Luego te quitas la playera cuando vas al mercado, así se te ve todo el lavadero. ¡Anda! Eso no es cierto, eso no es cierto. Y aparte yo puedo vestirme así como yo quiera. No quiera, soy una diva. ¡Uh, Spy, te la aplicó, te la aplicó! Ay, pues a mí no me importa, pero te quitas ese short rapidito, rapidito. Ay, Spy, ya déjame. A mí me gusta vestirme con este short bien cortito. Ay, mejor no te enojes, princesa, no te enojes. Mira, mira, aquí tengo papas, ten. ¿Qué no me estás diciendo? No, en serio, ten, estás bien bonita. ¿Qué quieres hacer para la princesa? Ten una papa. Déjame, a ti también te gusta, Renata. No manches, Spy. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Arréngalo! Estás muy bonita, ¿quieres que te ponga bloqueador o algo para que te ayude? ¡Pónselo, pónselo! Esos trucos baratos no me convencen. ¿Sabes qué? Ay, mejor sí quiero papas. Ok, mi reina, ten la papa. ¿Y también crees que te eche bloqueador? Sí, ya, échame. Ok, te voy a echar porque eres la niña más bonita que he conocido en la historia. ¡Hermosa! Eso ya lo sé, soy una diva. ¿Ya ves, Spy? Tienes que ser así de lindo siempre y no andar hablando con chicas. A ver, Spy, si mejor te metes a la alberca para que se te vea tu lavadero. Ah, ok, Danielita, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ya voy, ya voy. ¡Córrele, córrele! Oye, ella está bien guapa. Un doble corazón, un doble corazón. Spy, ¿qué haces? Nada, nada. Bueno, mira, es que esa chiquita está muy buena. No, Spy, no puedes estar viendo esas cosas. Está bien guapa, en serio, güey. O sea, no te has oído Ren en su insta. No, Spy, deja eso, no estés viendo. Es mi celular, claro. No, no puedes estar viendo a Renata. Oye, ¿cómo que estás viendo a Renata? Está viendo a Renata, Danielita, desde hace rato. A ver, dame tu celular, Spy. No. ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! A ver. Le dio like a Renata y le comentó que está más hermosa que yo. No, Spy. Mira, y aparte, mira, no solo es eso, también está viendo a otra. Está viendo a otra. Voy a checar con quién tanto habla. Pésame. No, espérate, Danielita. ¡Dice! Ah, sí, pues Spy iba a estar con sus cosas, yo también. A ver, voy a anotar a todos los que me gustan. Sí, sí, sí. Querida diario, hoy te voy a decir quiénes son todos los que me gustan. Mmm, Gaves y Banda, ay, Jackie con sus ojos verdes. Y Lucas con su cabello. Ay, Lucas. Y los peones. Mmm, Tony, no lo digo mucho, pero en realidad Tony me sigue gustando y me encanta. ¿Es en serio, Danielita? Sí, no se lo había dicho nadie, se me olvidaba el borrillito ahí con su cabello. Es que como todos son tan guapos y me gustan por igual. ¿Están, Felicita? ¿Qué pasó? Yo no digo eso. A mí solo me gustas tú. Ay, Spy, ¿cómo crees? Sí, yo siempre que te veo en tu lado, yo sé que todavía te gusta a Piculín y no lo quieres admitir. Y Lucas también. No es cierto, a mí solo me gustas tú. No soy como tú que anda viendo a Renata y a muchas chiquillas. Ay, no es cierto, Danielita. Desde el otro día vi que le estabas escribiendo a Piculín y a Lucas de que si quieren ser sus novios. ¿Qué? Daniela, ¿qué hiciste? ¿Cómo que lo escribiste? Parquecitos, es hora de grabar show. Daniela, Spy, vengan a grabar show. ¡Rápido! ¡Vamos! Vamos a grabar el short, si yo la tengo. Primero va a empezar Danielita, ya se la saben como es, ¿eh? Ok. Hay que hacer una fila. Si la meto, me caso con orejito. Ah, sí. Pues entonces, si yo la meto, voy a tener una cita romántica con Renata, mi amor. ¿Qué? ¿Con una cita? ¿Con Renata, tu amor? Ella no estoy amando, yo soy tu amor. La quién es, mi modo, la quién es. ¡Karen! ¡Ay! ¿Por qué le dices eso? Ay, pues ella dijo que se iba a casar con el borregrito. Pero tú le dijiste, mi amor, y yo no. Pero se lleva y no se va. Ay, Karen, yo creo que la verdad las cosas con Spy no van a funcionar. No, yo creo que la que no va a funcionar es tú, porque andas con muchos ninjas. Si ya no voy a conocer a los de la mesival de persona, ay, es que todos son tan guapos. ¿Qué? ¡Ah! Ya ves, no la atinaste, pero así, entonces si yo la atino, me voy a besar con Renata. ¿Ya ves, ahora sí me parezco a mí? ¡Ah, sí, pues no la atinaste! ¡Uy, Karen! ¿Qué les pasa? Ya dejen de estarse peleando. Es que eres Spy, que siempre se tiene que estar con todas. ¡Cállate, Spy! ¿Cómo que yo si eres tú? Ay, la cosa es que tú siempre con tus pasas también. ¡Ella! Creo que esto se está descontrolando cada vez más. Ay, la atina. ¿Puede ser que Borrito sea mi novio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! Ya atinaste así. Pues si yo latino, voy a decirle a Renata que seamos novios. ¡No, Daniela! ¡Sí! ¿Por qué se están peleando? ¡Qué la atinaste! ¡Vaya, Daniela! ¡Siempre andas con tus cosas! ¡Pues decírles que tú quieres andar con todas! Bueno, pero es diferente. No es diferente, Spy. ¡Daniela, aparte yo nunca te vio! ¡Ay, Spy! ¡Siempre me mices! ¡Cada día me demuestras lo contrario y lo contrario! ¡Ya estoy latina! ¡Mejor me voy! ¡Daniela, espérate! Yo también me voy y ya estoy harto. ¡Spice! Se descontroló demasiado esto Ya no sé qué hacer ¡Naniela, tu video!